Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, os voy a enseñar, vamos a ver la siguiente partida entre Bruno Bellotti y Marcel Piquet del Lugano en 1989. Esto es básicamente una defensa inderray con el ataque Samish y la respuesta C5. Ya sabéis que es un gambito, si se puede aceptar o no aceptar, pero viene a ser un gambito. Y ahora veremos cómo va, mejor recordamos. Esta es la tercera partida que enseñamos, la primera fue de Kramnik contra Shirov, la segunda de Dreyer contra Watanabe y esta entre Bellotti y Piquet. Como veis, bueno, es el ataque Samish y en este caso hacen C5. Y en, bueno, después de C5, en lugar de tomar de primeras, juegan caballo G2. Es una opción, quizás es de las mejores opciones. En este caso las blancas declinan la oferta y refuerzan su centro. También podrían jugar D5, sería otra opción. Jugar directamente D5 sería otra opción por el estilo, en que no se captura. Lo que pasa es que eso concedería a las negras más opciones con su caballo Dama y no están obligadas a situarlo en E5 con el tema del doble filo. Me refiero, este caballo le da más opciones a este caballo en el caso de hacer D5. Por lo que acabamos de decir, en este caso este caballo no tendría por qué llegar aquí. No podría buscar otras soluciones. Creo que hay que intentar evitar a veces ese definir las situaciones antes de tiempo. A menos que se tenga un plan muy claro. Pero bueno, si lo miramos, lo han ensayado Karyakin en el 2013. Algo antes, Seira One contra Piquet. Bueno, que Piquet, de hecho esta partida también es... Pero en este caso no es Marcel, sino es Jerome Piquet. Seira One también lo ha hecho contra Evan Cook. Y de hecho todas las que he hecho han sido tablas, salvo la última, en la que ganan negras. Bueno, pienso que es demostrativo. Pese a ello, si miramos estadísticamente, han ganado más partidas las blancas que no las negras. Podríamos decir que una de cada tres las han ganado negras. Es lo que yo veo estadísticamente aquí con las principales jugadas. Entonces, bueno, en este caso caballo de G.A.E.2. Es mucho más principal. También se ha jugado mucho. Svilder contra Rajabov. Pono Mariov contra Grishuk. Svilder contra Grishuk. Y Morosevic contra Kamsky. En años más recientes, ¿no? Todas tienen menos de 10 años. Aquí se hace caballo de G6. También sería posible hacer este C por D4. Bueno, si C por D4 yo creo que lo que más no se preguntara es que es muy similar. Muy similar. Aquí lo principal es esto. Pero si os fijáis es muy similar a lo que sería una dragón contra una formación Maroxi. Muy similar. No sé si habría que contar tiempos. Pero vaya en principio es muy parecido. Son dos aperturas que se pueden transponer una a otra. Una cosa que a veces comentamos. Sin embargo, después de caballo G2 juegan caballo C6. Bueno, ataca al centro. Y sigue ofreciendo aquí el tema de que se pueda capturar ese peón, ¿no? D5. Al menos ahora lo que hace ese D5 es ganar un tiempo sobre el caballo. También sería posible este D2 y tras E6, D5. Pero, bueno, no es tan favorable para el blanco. No es tan favorable en este caso. Creo que es más igualado. Igualado, sí. Más igualado. En este caso, la jugada de D5 yo pienso que es un poquito mejor para el blanco. Ligeramente, pero algo mejor. Caballo 5. Saca al caballo. Bueno, el gran problema ya sabéis que muchas veces estas dos piezas tienen problemas, ¿no? Con esta formación. Y derivado de estas dos piezas que no acaban de desarrollarse, el peón de C4 está atacado. Entonces, bueno, esta jugada, este caballo G3 tiene todo el sentido. Lo que desearía aquí el blanco en muchas ocasiones es poder haber hecho antes G4 para luego caballo. Esto es precio libre para el blanco. Pero, bueno, en este caso no queda otra. Otras opciones aquí serían, yo creo que, el planteamiento de... ¿Hacia dónde se aparta el caballo, no? Puede ser que el caballo fuera a C1, puede ser que fuera a F4, o podemos utilizar la dama en B3. Pero ninguna de ellas da un mejor resultado que el caballo G3. Esta es la que da mejor resultado. Aquí E6. Enseguida, el negro va a atacar al centro blanco, que es un centro que se ha solidificado. En cuanto algo se solidifica, pues es más fácil atacarlo. Alc2, E por D5, C por D5 y A6. Bueno, la idea es expandirse en el flanco de dama. Es meter un B5 y también se plantea una expansión en el flanco de rey. En este caso, como el centro queda medio bloqueado en este momento, el negro puede plantearse hacer una H4 con el peón, luego hacer H5, también meter un caballo por H7 y hacer F5. Hay varias rupturas que el negro puede hacer. Y considero que en ese sentido, para mí, tiene cierta ventaja el negro, porque tiene muchas más posibilidades de rupturas. Además, no sé si a nivel, bueno, en el módulo da una ligera ventaja al blanco. Yo considero que a nivel de juego, siempre que con más rupturas haya, hay más posibilidades del bando que las tiene. Aquí A4, evitando ese B5, alfil de 7, refuerza la amenaza B5, y ahora enroque. Otras opciones para ganar espacio en el centro, por ejemplo, F4, que echa al caballo, literalmente. Y aquí hay planteamientos varios. Un caballo de F a G4 es una jugada interesante que le da una ligera ventaja al negro. De hecho, está tocando el alfil de E3, como veis, con el caballo. Es decir, si este tomara, bueno, aquí lo principal sería hacer un alfil G1, ¿no? Pero pongamos por caso, vamos a poner una tontería, ¿no? Vamos a poner por caso que, en este momento, los dos tipos de capturas, ¿no? Si alfil por, pues tranquilamente se hace un caballo por G4, y yo considero que el negro ya tiene una gran ventaja. Y en el caso de que hicieron el C4, pues este caballo por E3, yo creo que también da una ventaja clara. Básicamente está tocando la dama y está tocando el peón, ¿no? Entonces, cuando la dama se mueve, pues nos comemos el peón. Y aquí yo creo que el blanco, pues, ya está sufriendo, ¿no? Ya está sufriendo y yo creo que ya tiene medio perdida la partida. Por eso este caballo de C4 es interesante, pero no es lo único. Aquí también se puede seguir tranquilamente con este caballo de E4. Y tras alfil D2, aparte de eso del ataque, H5 refuerza el caballo, H3, caballo H6. En este caso, si el negro hiciese H4, el blanco tendría una clara ventaja. Aunque las dos partidas que hay de referencia son tablas. Caballo H6. Y aquí, bueno, dos opciones. Y E5, caballo H7, enroque y caballo F5 de igualdad. Y la otra opción, si hacen este enroque, pues, torre 8, y tras alfil F3, reforzando el centro, caballo de FG4, bueno, da igualdad. Ya alguien me dirá, hombre, pero si caballo de FG4, se pueden comer al caballo, ¿no? Me como al caballo. ¿Y qué pasa ahora, Rubén? Bueno, pues veréis que está este hack intermedio. Y lo tiene complicado ahora, el negro, ¿no? Tiene que interponer la torre. Porque en caso de que este rey se moviera, el problema es que viene de H4 y es mate. Con lo cual, después de alfil D4, tiene que venir un torre F2 y esto es igualdad. Vendrá la macha de H4 igual. La torre está tocada. Puede venir el caballo. Puede intentar abrir columnas. El rey se puede mover para pasar la torre. Bueno, complicado aquí para, en este caso, para el blanco, ¿no? Con lo cual, como os digo, después de enroque, torre E8, alfil F3, caballo FG4. Y después de esto, pues, bueno, ya habéis visto que no se puede comer tan fácilmente. Damos que aquí hay una igualdad. También es verdad que después del enroque sería posible que hiciesen este B5. La ruptura que antes hemos comentado. Y tras E5, caballo E8, da una ligera ventaja al blanco. Bueno, como veis, se está amenazando alfil por H5, ¿no? Y intentar entrar, generar un ataque contra el enroque rival y sacar aquí algo de en claro, ¿no? Bueno. Esto con esta línea. Con estas dos jugadas que hemos visto. Y estando en alfil D7, el blanco, en lugar de jugar este F4, que es lo que estábamos comentando, también es posible F4, que es lo que acabamos de analizar. También es posible este H3, que sería otra idea. Bueno, tras H3, B5, F4, caballo C4. Es un poquito más prudente H3. Y yo pienso que da mejor, con las mismas ideas, pero da un poquito mejor resultado. Alfil por C4, B por C4 enroque y caballo E8. Y el negro, con esta jugada que es interesante, podrá buscar F5 y hay cierta igualdad. Pero me parece una línea mejor. Para mí es como una especie de mejora sobre F4. Más que nada porque B5 tampoco genera gran cosa. Haciendo F4, tienen la respuesta que hemos comentado de este caballo F por FG4. Pero también está este caballo de AG4, que al blanco no le da gran cosa, más que una igualdad. Sin embargo, con este H3, se puede llegar a algo similar, pero un poquito mejorado. B5 no aporta gran cosa. Sí, se expande, pero tampoco en lo referente al ataque en el blanco de rey. Y ahora tenemos F4 sin miedo a que nos hagan ese caballo de E o caballo de FG4. Caballo de C4, la verdad, nos afecta poco realmente en comparación con la otra jugada. Alfil por B por. Y ahora esa expansión en el blanco de dama ha quedado en un peón doblado. Y tras enroque, caballo 8. Sí que es verdad que propone esa ruptura, pero creo que el blanco no tiene por qué preocuparse en absoluto. Bueno, estas son las líneas. Aquí hemos dicho que después de alfil de 7 se enroca. Aquí el blanco se enrocó. Bruno Velote contra Marcel Piquet. En lugar no en el 89. Y tras B5. Ahora aquí B5 sí es una muy buena jugada. A por B5. Analizamos otra vez este H3. Dice que con H3 vendría torre B8. Y tras B3. Aquí hemos conseguido algo bastante interesante. Que es que el caballo de E5 quede totalmente copado. No tiene ninguna casilla útil. Y yo creo que esto es interesante de por sí. Es un caballo centralizado que no se está atacando, pero que no tiene ningún salto. Entonces, me parece una maravilla. Tras caballo de 8, torre C1, B por A4, B por A4. Y torre B4 es una buena jugada que puede seguir con alfil por A6 y dama 5. Aquí hay igualdad. Aquí hay igualdad. Sí que es verdad que el blanco tiene de momento ese peón que está como pasado. Pero difícilmente puede sacar rédito de eso. Porque las piezas negras están muy bien colocadas. Tiene tres piezas atacando al peón. Y también está atacando al alfil. Con lo cual, no sé. No veo que pudiera sacar mucho rédito. Y sin embargo, el negro también tiene un peón pasado. Aunque sea en su cuarta fila el peón de C5. Bueno. Es otra línea interesante analizar. Este H3. Considero que estas dos jugadas, estos dos H3 que hemos visto en estas dos líneas. Pueden dar buenos resultados. Creo que está bastante bien. Sobre todo si no se ve claro que el negro va a hacer un ataque en el flanco de rey inminente. En el cual nos puedan colisionar utilizando el alfil contra el peón de H3. A por B5. Tres A por B5. Torre por A8. Dama por A8. Y alfil por B5. Bueno. También sería posible hacer aquí este caballo por B5. Pero tras alfil por. Alfil por. Torre B8. Le da una ligera ventaja al negro. Pero aquí. El problema es que hay que defender ese alfil y al mismo tiempo defender al peón. Y bueno. Las piezas blancas pues quedarán ligadas un poco a esas defensas si es que consiguen salvar el peón. Por eso alfil por B5. Tras alfil por B5. Caballo por B5. Dama a 6. Toca el caballo. Y ahora. Bueno. Se juega caballo a 3. Aparte caballo a 3. También se ha jugado alguna vez caballo a C3. Caballo a C3. En las partidas que veo aquí. Al menos ha ganado un par de partidas. Por ejemplo aquí tenemos una partida. Entre Nikolaev. Y Belov. Torre B8. Tocando el peón. Dama C2. Dama D3. Muy buena jugada. Y tras dama F2. Bueno. Si aquí se hace dama por D3. Pues caballo por D3. Y vemos que el peón de B2 se está cayendo. Por eso. Dama F2. Y tras caballo C4. Tocando el peón. Caballo D1 defiende. Caballo por D5. Muy buena jugada. Por detrás. E por D5. Caballo por D3. Y aquí. Bueno. En caso de que hubieran hecho un dama por D3. Pues aquí sigue alfil D4. Y está clavando a la dama. Y esto es lo que está de fondo. Aquí está clavada. Que es muy dura. Pero claro. Con la otra línea. Con la línea principal. Tras caballo por E3. Torre por. Es la jugada que se hizo. Hubiese sido mejor alfil D4. Y ese caballo estaba fastidiado. Porque tras torre E1. Torre por B2. Y el caballo se pierde. El caballo se pierde dramáticamente. Se pierde esa pieza. Lo cual no es poca cosa. Aquí no se jugó. No se jugó esto. Sino que se hizo torre por. Y tras torre D1. Dama B3. Torre D2. Torre B1. Caballo de Fe1. Alfil D4. Bueno. Pues ya se vienen obligados entre calcalidad. Torre por. C por. Y dama por. Y tras torre D1. Tocando esa dama. Dama E4. Dama B6 jaque. Rey H1. Dama F2. Y bueno. Esta partida la ganaron negras. Entre lo que os digo. Sergej Nikolaev. Y Igor Belov. En Podolsk en el 91. Esto es con la línea caballo C3. Que alguna cosa ha ganado con blancas. En otro caso. Bueno. B2 Goff contra Nedev. Ganó. En el 2012. Bastantes años más tarde. Pero. Vamos a ver este caballo A3. Que se hizo en esta partida. Una jugada. Bueno. Tiene una pinta rara. Porque mete un caballo a la banda. Pero al final. Bueno. Parece que sostiene la posición. Tras torre B8. Atacando al peón. Dama C2. Caballo por D5 igualmente. Esta jugada es muy buena. E por D5. Torre por F3. Otra muy buena jugada. Ese peón es incomestible. Porque si se come. Vendrán una descubierta. Pero al final. Es que realmente el negro no tiene como evitarlo. Por eso tiene que hacer un dama por B2. Aunque no le guste. Y tras caballo por F3. Torre por F3. Alfil por B2. Se pierde. Se pierde esa dama. Y aquí sigo con caballo C2. Dama D3. Torre C2. Dama por D5. Gana un peón. Alfil H6. Alfil E5. Viene caballo. F5. G4. Intenta que abra la posición. Pero no. Que lo abra. Aquí el intento desesperado. Es que le hagan un peón por y mate. Pero bueno. Esto en este caso no es tan fácil. Tras este F5. Si que G4 sí. Pero vino F4. Alfil por. Alfil por. Torre por. Dama E6. H4. D5. G5. D4. Esos peones son muy fuertes. Pasados y ligados. C4. Bueno. ¿Por qué lo hace? Porque es incomestible el peón. Si hace era un caballo por. Pues tranquilamente hace el doble. Como veis. Complicado aquí para jugar. Por eso tras T4. Torre. F4. D3. Caballo D4. Y. Dama E5. Y aquí se dio por. Acabada la partida. Es una partida bastante interesante. Yo creo que hay temas que se van viendo en diversas líneas. Y bueno. Y a mí me gusta. Creo que hay que quedarse con la parte del principio. Sobre todo. En ese no comerse. O esperar. Para avanzar el peón. Mantener la tensión. En un momento dado. Cuando sacan el caballo. Ganarle el tiempo al caballo. Sacar ese caballo por. Por G3. Cuando te atacan el peón desde T4. Y cuando te atacan el centro. Pues ya. Desarrollar alfil. Y ver. Y evitar sobre todo. Esos avances. Bueno. Muchas veces. Cuando se juega a 6. En las indias de rey. Con caballo en C6. O sin. Es para hacer un B5. Es expansión. Aquí el enroque funciona. El B5 funciona igual. Y bueno. Sí que es verdad. Que al final. Lo resuelve todo un tema táctico. Y bueno. Pero. Pero me parece una partida interesante. Y de referencia. Espero que os haya gustado. Y bueno. Tenemos otro ejemplo más. Para poder jugar. Este ataque Samish. Con la línea de. De C5. En la secesta jugada para negras. ¿No? Pues nada chicos. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.